La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios, del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Bien, seguimos a través de la semana en RCR, Rete de Comunicación Regional. Estamos compartiendo la conducción con Carlos Cabrera, ¿no? Y nuestro invitado en esta oportunidad es don Alberto Moreno, presidente del Partido Petrarroja. Y como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR y la semana. Qué gusto saludarlos, don Alberto. Tenga usted buen día. Muy amable, como siempre. Buenos días, José. Un gusto estar contigo. A ver, echémosle una mirada, ¿no? Ya no a la situación actual, ¿no? Sino a lo que se podría presentar, ¿no? A las salidas, si se genera un vacío de poder, ¿no? Y todo esto en medio de una polarización política, ¿no? Bueno, ¿qué escenarios se podrían presentar y qué salidas podríamos tener? Bueno, los escenarios son dos probables. Uno, en la coyuntura, que podría significar adelanto de elecciones, para que las cosas continúen como tan, porque no hay que perder de vista que la crisis no comienza con la instalación del gobierno del señor Castillo. Comienza con CUSIS. Tuvimos cuatro gobiernos, todos de derecha, en el lapso de cinco años, incluyendo un golpe parlamentario. Entonces, la crisis no es reciente. Entonces, el problema no es solamente de cambio de gobierno, de cambio de una figura que reemplace a Castillo, si esto se produce, la situación se produce, o de un nuevo congreso, que nadie nos garantiza que sea distinto al que tenemos. Esta es una salida de coyuntura, donde la crisis va a continuar, porque los problemas de fondo no se están abordando. Y el problema de fondo es que, después de 30 años, el proyecto neoliberal que debía permitir el desarrollo del país, que debía superar los problemas que vinieron de fines del siglo pasado, lo que nos ha llevado es a una situación de crisis, no solamente desde el punto de vista económico. Es una crisis del Estado. Este Estado que consagra la Constitución del 93 no funciona como corresponde. Es un Estado mínimo. Es un Estado subordinado a la dinámica y a la lógica espontánea del mercado. Ese Estado y sus instituciones no están funcionando ni están garantizando lo que se necesita para sacar al país hacia adelante. Este es el problema de fondo. Que nadie discute. Porque estamos mirando la coyuntura, el momento, lo transitorio. Es decir, el efecto, o los efectos del fenómeno, pero no la causa. Ahora... La idea de una nueva Constitución, perdóname, es importante, pero hay que ubicarla apropiadamente también. Don Alberto, la última vez que conversamos con usted acá en los estudios de RCR, se le planteaba la inquietud, ¿qué hacemos de generar cambios sin partidos políticos? Porque en el Perú, en realidad, no tenemos partidos políticos cohesionados. Y si buscamos un cambio, incluso, en las circunstancias que vivimos, ¿cómo podemos generar una transición? Ese es el problema. Pero, ¿de dónde viene esto? También, el gobierno del señor Fujimori, él dijo que los partidos no sirven, vivan los independientes, el resultado que tenemos. Han destruido los partidos políticos, se ha destruido la institucionalidad, y se ha narcisado la sociedad. Y, lógicamente, los factores como la corrupción, como la violencia social, en lugar de haber sido enfrentados como corresponde, se han acentuado. Problemas de la salud, de la educación, en lugar de mejorar, están peor. Por eso, a mi juicio, debiéramos reflexionar con una visión más de largo plazo, porque nadie lo va a resolver, nadie va a resolver los problemas del Perú de hoy, con medidas de cinco años, con una visión de corto plazo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un gobierno que no tiene una visión más allá del mes que viene. Un gobierno donde los ministros se cambian cada semana. Si tú quieres gobernar bien, la primera condición es estabilidad. Y lo que no tenemos es estabilidad. Ni por la acción del gobierno, ni por la acción del Congreso. Vivimos una situación de anarquización, de caos, de ausencia absoluta, de referentes hacia dónde ir. Lo inmediato domina. Sobre esta base es imposible encontrar salidas duraderas para los problemas del Perú. Nosotros tenemos una propuesta como partido. Una propuesta que se llama Nuevo Curso. Y tiene cuatro ejes. La primera cuestión es repensar el Perú. Tenemos doce constituciones y ninguna de ellas ha logrado galvanizar un país moderno. Tenemos un país moderno. No tenemos un Estado moderno. No tenemos una democracia de verdad asentada. Pero una nueva república nos requiere de un proyecto de país que hay que definir qué cosa queremos ser y podemos ser en los próximos 30 o 40 años en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante. No hay visión de proyecto. Y si no hay visión de proyecto tampoco hay fuerzas capaces de construir una fuerza suficientemente sólida para hacer viable ese proyecto. Vendrán los movimientos que tenemos hoy. Que nacen hoy, mañana mueren. Para eso se requiere una nueva constitución porque la constitución de 93 fue hecha exclusivamente para darle la base jurídica que requiere este proyecto neoliberal que hoy ha fracasado. Con esa constitución es inviable los cambios que se requieren porque la clave es el Estado. Es la política. La política es la que dirige. La que conduce. La que puede definir el rumbo de una sociedad. Pero con la constitución de 93 la política está subordinada al mercado a la espontaneidad del funcionamiento de la economía. Y finalmente requiere una gran unidad. Esta lucha fratricida de enfrentamiento autodestructiva no nos lleva a ningún lado. Hay que construir una cultura de unidad. Una cultura que sume. Le voy a poner una experiencia histórica que tenemos y que la hemos olvidado la gente de izquierda. Izquierda Unida fue un proyecto extraordinariamente interesante. Proyecto político, proyecto social, cultural. Se vino abajo por la división. Y 30 años después la izquierda no logra articularse todavía como una fuerza consistente. el gobierno que tenemos es consecuencia de la de la zar. No es resultado de una correlación de fuerzas que se ha construido. Y por eso estamos viendo cómo está funcionando. Es un desastre. No es un proyecto de izquierda sólido, serio, consistente. Es todo lo contrario. Entonces una gran unidad es fundamental si queremos construir un país distinto y mejor al que tenemos ahora. Estos grandes temas deberían ser los asuntos que se discutan, pero no pues no gana lo inmediato, lo cotidiano, la confrontación. Y esto es autodestructivo y estamos en una situación penosa. Ahora, don Alberto, usted cuando hace esta evaluación o ese habría que mirar de dónde viene el problema. Instuvo el escenario en el gobierno de Alberto Fujimori, que es el que desde su visión dice que los partidos pues no sirven para nada, deberían de ponerse de costado o simplemente llanamente como han quedado muchos de ellos desaparecieron. Sin embargo, para que esto suceda tienen que haber condiciones, para que una decisión desde esta naturaleza se ponga en práctica tiene que haber ciertos entornos y ciertos contextos. No habría que mirar un poco más allá del propio Fujimori a lo que ya venía sucediendo porque si hubiera si los partidos y las instituciones y las organizaciones están muy robustas es difícil que medidas de esa naturaleza puedan prosperar y tan fácilmente. Y no solamente fueron los partidos políticos, también desapareció la fuerza sindical, o sea, toda la intermediación institucional se puso en crisis y prácticamente desapareció o se debilitó demasiado. y eso proyectado hasta nuestros días sigue sucediendo. Usted dice, por ejemplo, vamos a, una de las soluciones es hacer una nueva constitución y sin embargo, muchos pensarán y dicen, bueno, ¿y en manos de quién vamos a poner esa nueva constitución? Si esa es la representación parlamentaria que tenemos y de las elecciones brotan ese tipo de instituciones que son muy cuestionadas, muy críticas. Estamos asistiendo no solamente en el caso de Perú, en el caso de Chile, por ejemplo, que en este momento hay un debate muy intenso y hay una tendencia, una proclividad a no aceptar esa constitución que la asamblea actual está proponiendo. ¿Cómo evalúa usted esta situación? La política en realidad se resuelve desde una situación de correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas hay que construirla. Izquierda Unida, por ejemplo, de haber tenido la madurez y asumo también la responsabilidad que me corresponde, la madurez para entender el momento que se vivía, Izquierda Unida pudo haberse convertido en una alternativa seria, sólida, capaz de darle sostenibilidad a los cambios que se requerían. Pero no ocurrió así. Veníamos además en esa época de una crisis muy profunda. Esa crisis es la que facilitó que este proyecto neoliberal se impusiera como se impuso, casi sin resistencia. También otro factor que contribuyó fue la acción irracional de Sendero Luminoso con todas las consecuencias que ello implica. Entonces, venimos de una situación de crisis constantes y tenemos que ponernos a reflexionar hoy. Vamos a continuar en esta situación o empezamos a pensar de otra manera, a entender que los problemas del Perú en el mundo de hoy no pueden resolverse continuando con la herencia que arrastramos. si hablamos por ejemplo del Estado ¿qué Estado hemos construido a lo largo de la historia? ¿un Estado fuerte, sólido, influyente, directriz o un Estado marcado por dictaduras, por visiones del corto plazo, por las ventajas, por la utilización del Estado más como aspecto de beneficio del partido gobernante? si hablamos de la economía ¿vamos a poder insertarnos en el siglo XXI persistiendo en la economía que depende de la materia prima cuando el mundo del siglo XXI es el de la innovación de la ciencia de la tecnología? ¿vamos a construir una sociedad donde la democracia es más formal que real? ¿donde el ciudadano que se requiere no está configurado debidamente en esta sociedad? los partidos políticos son consecuencia ¿de qué? de la necesidad de organizarse, de tener un programa, de tener una propuesta que permita la gobernabilidad de una sociedad sin partidos políticos sólidos, organizados, con proyectos claros, lo que vamos a tener es la anarquía y uno de los rasgos fundamentales de la sociedad es la anarquía, el desorden, el caos. aquí lo que predomina es el que puede, puede, no hay reglas que obliguen, no tenemos un orden establecido sólido, lamentablemente con el proyecto neoliberal estas situaciones se han acentuado, si el mercado lo decide todo, si el que puede, puede, entonces lo que vamos a tener es lo que estamos conociendo. En todo caso, don Alberto, ¿cómo establecer ese balance? O sea, ni mucho Estado y usted dice tampoco que todo le decide el mercado, pero sin embargo cuando escuchamos las propuestas y los debates no hay pues esos puntos intermedios, o es el mercado o sencillamente o es todo el Estado y volvemos otra vez a este juego de de confrontación en lo cual nadie, todos tienen la razón y nadie y nadie y nadie finalmente alcanza una solución. Entonces, aquí vemos un tema. Yo no estoy contra el mercado, el mercado necesario es, el mercado no se puede suprimir por ley, el problema es el mercado tiene que ser regulado, el problema es que el Estado tampoco pues sustituya el rol que le corresponde al mercado, sino que juegue su papel dirigente, organizador, orientador, que proyecte hacia el futuro el país que se está construyendo. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado dictatorial, sino un Estado con instituciones sólidas que funcionen eficientemente, un Estado que tenga la autoridad moral, ese es otro grande problema, quizá el mayor que tenemos, hay una crisis moral, no solamente es la corrupción, es la ausencia de valores y una sociedad que no tenga valores sólidos que lo unifiquen, que lo ordenen, ¿a dónde va a ir? Es lo que estamos observando hoy día, hay una crisis profunda, una crisis moral profunda, una descomposición incluso. Ahora, en estos... Estos son los... Don Alberto, en estos cambios que se proyectan, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del empresariado, por un lado? ¿Cuál debería ser el papel de la izquierda, considerando que, como usted señala, que había una crisis del neoliberalismo? Entonces, la izquierda, ¿cómo se puede incorporar a estos cambios si tuviéramos que ponerle un escenario en nuestro país? ¿Y cómo se puede incorporar un empresariado donde, usted dice, no está en contra de las leyes del mercado? ¿Pero de qué manera esto se puede incorporar? Yo creo que la izquierda hoy tiene que repensar qué cosa significa como tal. Porque la izquierda que estamos observando hoy día y supuestamente este sería un gobierno de izquierda, no lo es. Definitivamente, esta manera de entender la política desde la izquierda está fracasada. Hay que repensar el papel de la izquierda como una fuerza capaz de proyectar esos cambios básicos que este país necesita. ¿Esto significa dejar de lado al empresariado? No. Dejar de lado el capital externo? Tampoco. Pero hay que tener un proyecto de desarrollo que no lo tenemos. Vamos a tener la explotación, por ejemplo, de los sectores mineros. Pero, ¿cómo estas minas, la explotación de estos recursos debe permitirnos el desarrollo de las regiones donde se producen? ¿Cómo todo esto debe contribuir a la realización de ese país que yo quiero posible hacia el futuro? Mire, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur que era hace 40 años, 45 años. El per cápita en Corea hace 45, 50 años era de 480 dólares mientras aquí era 1.500 dólares. y desarrollaron una estrategia basada en 10 grandes grupos económicos. Samsung es uno de ellos que representa hoy día el 13% de la riqueza de Corea del Sur, pero se encaminaron hacia la industrialización, hacia la tecnología. nosotros seguimos enredados en el problema de las materias primas. No es que la materia prima no sea importante, que los recursos naturales sea importante, que hay que explotarlos, pero creer que nuestro futuro depende de la explotación de recursos naturales de la manera como lo estamos haciendo, no nos lleva a ningún lado. Ya tenemos dos siglos de vida republicana con esta canción. Hay que repensar cómo ubicar el Perú y América Latina en el siglo XXI. Y el siglo XXI, insisto, repito, es de la ciencia, la tecnología, de la innovación y nosotros estamos al margen. Miremos la educación que tenemos. Yo diría que un problema que tenemos que empezar a entender es tener una visión estratégica de largo plazo. Entender que los problemas del Perú no se van a resolver en cinco años ni en diez años. Que requerimos treinta o cuarenta años trabajando de manera ordenada, aprovechando todas las posibilidades y las potencialidades, pero tener un proyecto propio que vengan los recursos de fuerza en función de ese proyecto que tenemos, no en función de lo que nos imponen. Ellos ganan, nosotros también ganamos. Te voy a contar una anécdota pequeñita que a mí me ha ilustrado mucho, me ha llevado a entender muchas de estas cosas. Estuve hace unos treinta y cinco años en China. me llevaron a una fábrica de celulares, cuando aparecían los celulares, en una fábrica norteamericana, de capital norteamericano, conversando con el gerente que era también comunista, me decía, mira, esta empresa gana mucho dinero y lógicamente si no ganase mucho dinero no vendría. Para ello necesita un país con estabilidad, con trabajadores, con la calidad apropiada para poder impulsarla como corresponde. es normal que ellos busquen eso. ¿Y qué buscamos nosotros? Trabajo, claro, necesitamos más fuente de trabajo. Necesitamos impuestos para el Estado, claro que lo necesitamos. Pero vemos más lejos. Así como ellos tienen intereses, tenemos nosotros. ¿Y cuál es el planteamiento? Que vengan y traigan tecnologías de punta. que traigan gestión moderna porque el capitalismo ha desarrollado enormemente la gestión y que nos abre el mercado externo. El resultado de la China de hoy con el desarrollo impresionante que ha tenido porque tiene un proyecto o que no se limita a que exploten tus recursos naturales o tu fuerza de trabajo o tu calidad del personal humano. tú estás mirando lejos. Eso es lo que le falta al Perú y lo que le falta a América Latina. Y si quieres otro ejemplo nuestro latinoamericano penoso en los años 30 y 40 del siglo pasado Argentina era un país altamente industrializado para esos tiempos. Tenía las vías de comunicación más desarrolladas sobre todo férreas. Tenía la población más culta de América Latina. Era la novena potencia industrial del mundo. ¿Y qué es hoy Argentina? ¿Qué produce Argentina hoy día? Materia prima, recursos, producción agrícola, alimentos. ¿Por qué se quedó? ¿Y por qué el Oriente se está desarrollando de la manera impresionante que conocemos? Yo creo que hay que mirar lejos y paso a paso ir resolviendo los problemas porque nadie va a resolver todos los problemas de Perú en cinco años, nadie. Pero en 30 años sí podemos salir de la pobreza, sí podemos salir del atraso, sí podemos integrarnos, sí podemos construir un Estado moderno, sí podemos construir una democracia de nuevo tipo, pero que haya continuidad y para eso es proyecto, 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 visión de largo plazo, sin eso es inviable un país. O sea, ahora pues, don Alberto, en esa visión que usted dice, por ejemplo, los ejemplos, los paradigmas que usted pone, el caso de Corea, el caso de Argentina, hay quienes se dirán en este esquema de polarización que tenemos, que es improductivo por cierto, para los fines que se persiguen, de bienestar y en base a un desarrollo armónico que tiene que haber entre empresa, comunidad y Estado. Sin embargo, por ejemplo, hay para alimentar este tipo de confrontaciones y debates, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, a Corea como un ejemplo del libre mercado y que se ha proyectado hacia el mundo con un proyecto como usted menciona y tenemos el caso de Argentina y en el caso de Argentina por ejemplo, no son pocos los comentarios que encontramos en las redes, en los espacios de debate, dicen, sí pues, ese es el fruto de la izquierda, siempre se atribuye eso a la izquierda y a la izquierda se le ve como un obstáculo para conseguir y proyectar este desarrollo, ¿no? En función entonces al bienestar de la comunidad y bueno, y el caso de China se ve como un caso excepcional, ¿no? de apertura económica pero de control político y ese es el punto que nosotros podemos extrapolar, hasta ahí podemos llegar cuando conversamos por ejemplo, incluso hasta en espacios académicos. Entonces, si nosotros vemos eso, queremos, venimos al Perú y vemos quiénes encarnarían esa propuesta que usted plantea, que usted hace una cuestión propositiva en este caso, nos encontramos con que los rostros de la nueva izquierda en el país, pues por un lado tenemos al señor Vladimir Cerrón, por otro lado tenemos a la señora Verónica Mendoza y parece que no existieron más representantes sobre lo cual es establecer un debate y una propuesta como lo que usted plantea. Yo creo que la izquierda tiene que renovarse. La izquierda que tenemos es una izquierda agotada. Una izquierda que como tiene una visión de corto plazo o como su visión no pasa del año que viene ha terminado en lo que tenemos. La izquierda tiene que expresar los valores más profundos que tiene nuestra historia y ahí tenemos que empezar. El Perú tiene una herencia histórica muy interesante muy importante que debemos continuarla que debemos desarrollarla. El Perú tiene también condiciones recursos para avanzar y no como a veces dicen somos un país muy rico aquí tenemos todo y eso no es verdad. Tenemos potencialidades pero la riqueza más grande del mundo hoy día no son los recursos naturales la riqueza más grande del mundo del siglo 21 es la innovación es la tecnología es la ciencia sin eso no hay posibilidad de avanzar como se quiere por eso está rezagado América Latina vamos por una 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 cosa en lo que se refiere a las patentes a principios de este siglo el 50% de patentes venían de Estados Unidos el 25% de Europa y el 25% restante se distribuía del resto del mundo hace 22 años hoy el 50% de las patentes son de China una parte importante viene de otros países incluido Corea ya no es el centro de Estados Unidos ya no es Europa eso explica lo que es China y lo que es Oriente el Oriente y explica por qué América Latina está al margen y nosotros peor creo que estas reflexiones deberían hacer que los políticos empecemos a repensar el papel que nos corresponde en el Perú de hoy y de mañana y la izquierda también tiene que repensar porque después del éxito los éxitos que tuvimos en los años en el siglo pasado pues estamos en una situación bastante complicada hay una encuesta última que mandó a hacer un organismo un EG de importancia internacional acá para ver el problema que tiene que ver con la concentración de la riqueza y uno de los datos que sale de allí es de que el 28% de la población piensa que una salida apropiada es hacia la izquierda un 34% al centro y un 38% a la derecha a pesar de todo lo que estamos observando hay un 28% de la gente que quiere cambios en este país pero esa inmensa masa no está representada no está expresada y por eso que vota por un lado vota para acá vota por otro lado eso nos está diciendo o la izquierda es capaz de madurar de reflexionar de unirse de sumar todas las fuerzas posibles para atraer canalizar orientar ese contingente humano que está buscando hace mucho tiempo una opción hacia la izquierda o seguimos fragmentados atomizados peleándonos por una curul peleándonos por un puesto público o la izquierda se proyecta como una alternativa viable confiable o seguimos en la marginalidad y cuando se nos presentan oportunidades como esta la perdemos porque estamos no estamos capacitados no estamos preparados para asumir la responsabilidad que corresponde y aquí don Alberto hay una una cuestión que ya hemos escuchado y estamos escuchando y también es válida preguntarnos esta es nuestra posición si el presidente Castillo cae que viene en todo caso todo el mundo dice pero por qué se sostiene y la respuesta más pragmática que hemos escuchado en las últimas semanas porque sencillamente se sostiene porque tiene amarrado una cantidad de votos que no permiten la vacancia en este caso pero cuáles son los componentes de esos votos quienes están allí sosteniendo eso son precisamente los que se atribuyen la representación de la izquierda en esta coyuntura entonces te debo dos cosas aquí ya pero Castillo se va porque no tiene una capacidad de gobernar estamos cada vez yéndose un vacío más profundo y por otro lado y con y sosteniéndolo de cualquier manera allí y con denuncias cada día más graves de corrupción por supuesto que explican y algunos quieren ver que eso en eso está el tema del sostenimiento de los votos en el Congreso pero por otro lado ya se se produce esto o se produciría este hecho de que Castillo y el gobierno de Castillo caiga finalmente y hacia dónde vamos hacia dónde nos encaminamos usted que es un analista y usted que hace una evaluación muy pormenorizada y reflexiva sobre este tema ¿qué ve en el futuro inmediato? El futuro inmediato es muy difícil por eso decía lo que tenemos hoy no es reciente ¿por qué no vemos los cinco años anteriores de Castillo? no tuvimos cuatro gobiernos en cinco años todos ellos de derecha y que resolvieron si cae el señor Castillo y si permanece este congreso habrá cambios de alguna significación habrá recuperación de la gente de la confianza de la gente en la política y en los políticos peruanos habrá estabilidad estamos encajonados si continúa el señor Castillo sin rumbo como estamos observando con todo lo que se está señalando ¿qué espera el país? si continúa este congreso o cae el señor Castillo y nombran un presidente que debe convocar elecciones próximas ¿qué salida tenemos? que sea consistente y que permita el desarrollo de este país si no hay partidos políticos si el proyecto neoliberal que es lo que se defiende no funciona 30 años lo están es un lapso suficiente para demostrarlo si el panorama internacional es cada vez es más complicado y tiene una enorme influencia en lo que ocurre en nuestra sociedad y no estamos preparados para enfrentarnos frente a esas eventualidades el panorama es complicado por eso decía lo que tenemos que discutir es no solamente cómo encontramos una salida transitoria de la situación sino cómo empezamos y buscamos una salida que sea duradera y eso pasa por repensar la república que tenemos pasa por repensar qué proyecto es viable para este país en los próximos 30 o 40 años para enfrentar esta situación compleja que estamos viviendo en el mundo en América Latina y en Perú muy bien don Alberto como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR la red de comunicación regional y estas reflexiones en voz alta que siempre son necesarias en medio de toda esta crisis que vivimos en el país como usted dice no es una crisis reciente ¿me permite una palabrita? sí, cómo no por ejemplo la nueva constitución es indispensable claro pero debe ser consecuencia de un gran debate nacional maduro responsable donde se busque la mayor conjunción de fuerzas posibles de otro modo podemos tener la constitución número 13 con los resultados que ya conocemos gracias muy bien don Alberto Moreno como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR red de comunicación regional siempre es un gusto conversar con usted hemos presentado la semana en RCR TV a través del canal 796 de Cablemas